Bebana, Bebana Radio punto com, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rossi, presenta, presenta, trasnoche paranormal, el libro, veinte historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único, ya salió el libro de trasnoche paranormal, conseguilo entrando a triple W punto libro paranormal punto com punto ar, o pedilo por mail en, quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar. Trasnoche paranormal. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, 9 de la noche, 49 minutos en la República Argentina y acá estamos, abriendo una vez más este ritual de cada noche, abriendo una vez más la verdadera trasnoche paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi, hoy en Twitter usamos numeral calor paranormal, numeral calor paranormal, si estás ahí ya podés empezar a reportarte en vivo. Hola Héctor, te estamos escuchando desde dónde, quiero saber en qué provincia estás, en qué pueblo, en qué región, desde qué barrio nos estás escuchando. Te invito a reportarte en vivo en Twitter, numeral calor paranormal, numeral calor paranormal. También quiero escucharte, hoy más que nunca, quiero escucharte en un audio de Whatsapp, relatando tu historia paranormal. ¿Viviste algún evento sobrenatural? ¿Viviste algún evento sobrenatural? ¿Estuviste cerca de la muerte? ¿Sentiste una presencia espiritual? ¿Una historia mística? ¿Viste un ovni? Todos son eventos paranormales. Te invito a enviar un audio al 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3. Ahora que se volvieron a abrir los cementerios, mucha gente me contó en estas últimas horas que al ir al cementerio a visitar a un ser querido, o después de tantos meses de cuarentena, vivieron experiencias paranormales en los cementerios. Una presencia que aparece de la nada entre los pasillos de los nichos. Sentir por el rabillo del ojo que hay alguien caminando detrás tuyo y te está persiguiendo. o sentirse acompañado en ese viaje por el cementerio. ¿Te pasó algo de esto? ¿Querés contármelo en un audio 11-27-84-107-3? 11-27-84-107-3. Ahí estamos en vivo, pero también me podés contar tu historia en vivo. No hay nada más lindo que hablar con vos por teléfono. Llámame directamente, 11-27-84-107-3. Llámame por teléfono, llamada de WhatsApp o llamada telefónica, 11-27-84-107-3. Hablamos en vivo, me contás tu historia en vivo. Si no, podés escribir la palabra vivo y la enviás escrita al WhatsApp 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Voy a ampliar la pregunta también y te quiero preguntar y agregar si en este último tiempo y este fin de semana viste alguna película o serie de la temática paranormal que te haya marcado y que quieras recomendar al aire. ¿Viste alguna serie o alguna película paranormal que te impresionó? ¿Quieres recomendarla? 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Ahí estamos en vivo. Si me querés seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Métete en Instagram o empiezas a seguirme ahora. Arroba Héctor Locutor Ok. Mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Y el hashtag de esta noche, numeral calor paranormal. Numeral calor paranormal. Hay muchas historias. Historias reales. Que dicen... Hola, buena noche señor Héctor. ¿Cómo anda usted? Bueno, mi nombre es Mauricio López. Yo soy de la provincia de Misiones. Y en este momento estoy viviendo en la provincia de Buenos Aires, partido de La Matanza. Bueno, yo ya he comentado mi relato una vez. Y quiero volverlo a comentar porque me gustaría que el señor Antonio me diga a mí si esos problemas que he tenido, por lo que yo he pasado, ya salieron de mi vida o sigue estando. Porque la verdad que en este momento yo la verdad que me siento muy deprimido, me siento muy mal. Y no le voy a mentir, ¿no? Estoy yendo en este momento también, digamos, estoy siguiendo un programa de La Palabra de Dios. Porque la verdad que esto, esta semana, comenzó la semana pasada. Y esta semana también, lo mismo que me había pasado antes. De venirme a la mente mucha idea de querer suicidarme. De querer suicidarme y me bajó, me baja constantemente. Entonces, empiezo a ponerme depresivo, bajonearme. Y bueno, esto comenzó el año pasado. Digamos, comenzó hace dos años, tres años ahora ya. Se hacen tres años que comenzó esto. Yo vivía con mi esposa en otra casa. Y empezaron a escuchar ruido, a ver gente pasar de un lado a otro. Fue como comenzó esto. Un día hacía frío, estaba lloviendo. Estábamos en la cocina con ella tomando mate. Y se escuchó como un pío pío de pollito o pajarito, no se entendía qué era. Del lado de la puerta, de salida de la cocina. Y cuando nos acercamos a la cocina, se escuchaba para el lado de la pileta. Que quedaba más o menos dos metros, dos metros y medio de distancia. Íbamos para allá y se callaba. Volvíamos para la puerta y hacía pío pío la puerta. Como pidiendo socorro, algo así como un pollito. Y así. Después terminó, pasó. Y después se escuchó, unas otras veces más se escuchó y nunca más. Y nunca supimos qué era. Ahí empezó a comenzar todos los ruidos. Gente que aplaudía en el portón. Le golpeaba la mano dos o tres veces y le llamaba a mi esposa con su nombre. Y eso empezó a pasar siempre cuando nosotros estábamos teniendo intimidades con ella. Siempre pasaba eso. Bueno, después en mi casa no entraba nadie porque había perros, muy malo. Había cámara y en el portón estaba un timbre. Y nosotros preguntábamos por qué no toca el timbre. Y llamaba y llamaba con el nombre de mi señora. La tercera vez porque yo me levantaba, dejábamos, tenían que hacer. Yo me levantaba y me abría la ventana y miraba y no había nadie. Y eso solía pasar como ponerle a las nueve de la mañana, a las doce del mediodía o una. Tres y media de la mañana, tres y media de la tarde. O a cualquier hora. Siempre era cuando nosotros estábamos teniendo intimidades con mi esposa Norma. Después ya, bueno, no pasaba tanto eso. Y ya después comenzó como que cuando estábamos juntos otra vez, a golpear la ventana. Porque cerrábamos todas las puertas, la ventana, golpear la ventana. Si no era la ventana, era la puerta. Golpeaba tres veces. Tac, 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 tac. Si no le dábamos bolilla, volvía a golpear. Nosotros, como tenemos tres chicos, uno se llama Patricia, otro Emiliano y otro Ezequiel. Y bueno, nosotros le llamábamos por el nombre. Decíamos, Patricia, sos vos, ahora vamos. Pon el agua con tu mamate. Y así, Emiliano, Ezequiel, sos vos, y nada. Nadie contestaba nada. Yo me levantaba a mirar y no había nadie. Pero se sentía una presencia de una persona que estaba ahí en la puerta. Hasta, bueno, las cosas fueron empeorándose, empeorándose, empeorándose. Y ya después mi mujer no tenía ni ganas de, iba a trabajar y ya no tenía ganas de entrar a la casa. Decía, yo no quiero entrar más a la casa. Se iba a comprar y ya, a veces me llamaba por el camino, me llamaba por teléfono para decirle que yo le vaya a buscar porque no tenía, ya no quería volver a la casa. Y así. Hasta que un día estuvo en la cocina parada, lavando los platos y cocinando y haciendo el desayuno, disculpa. Y sintió que había un hombre atrás de ella, todo de negro, que no le alcanzó bien la cara, pero me dijo que era bastante horrible y que le estaban observando. Y así fue que empezó a gritar y a pedir socorro, a pedir por favor. Y bueno, yo me levanto corriendo de la cama, voy a mirar y no había nadie. Revisé todo, todo, todo por todos lados y no había nadie. Después, un día, siguió pasando, empezó como a dolerle mucho el codo desde el izquierdo, a dolerle tremendamente, lloraba de dolor. Dios, tremendas historias. Quédense con nosotros, que ya volvemos. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Tras Noche Paranormal. 10 de la noche, dos minutos en la Argentina. Abrimos formalmente el ritual. Desde ahora y hasta la medianoche, sin cortes comerciales. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, completamente en vivo. Comienza... Tras Noche. Paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral calor paranormal. Calor paranormal. 10 de la noche, dos minutos. 21 grados, 8 décimas. La temperatura en Buenos Aires. Twitter. Numeral calor paranormal. Hola Héctor, te estamos escuchando. ¿Desde dónde? Quiero saber... ¿En qué región, en qué provincia, en qué ciudad estás? Numeral calor paranormal. Numeral calor paranormal. En Twitter ya te tenés que reportar. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en FM Concepto. Aquí a través de FM 95.5 para todo Buenos Aires y para todo el país en su cadena de repetidoras. Un saludo a cada uno de los amigos y amigas que están escuchando Concepto 95.5. Quiero que se reporten en vivo. ¿Desde dónde nos escuchan? Numeral calor paranormal. Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com en Internet. O te descargas la aplicación Bebana Radio y la instalás en tu teléfono. Si querés contar tu historia en vivo, ¿querés hablar en vivo conmigo por teléfono? 11. 27 84 107 3. ¿Cuál es tu historia paranormal que querés contar? ¿Tiene que ver con espíritus, con ovnis, con qué? ¿Tenés dos opciones? O envías un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. O me llamás. Llámame por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11 27 84 107 3. Podés llamar ahora en vivo y hablamos. 11 27 84 107 3. ¿Me llamás por teléfono o llamada de WhatsApp? 11 27 84 107 3. Relatame tu historia paranormal. Quiero saber cuál es tu historia. Estamos en vivo también y estamos abriendo un programa fuerte que va a tener Historia Central Estreno. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto. De la muerte no descansa. La Historia Central Estreno de hoy, lunes 16 de noviembre. Pero además en vivo María José Roballo, desde Quito, Ecuador, con otra historia desgarradora. En este programa el maestro Antonio Laceras responde a tus preguntas paranormales. Ya llega May Martorelli con una historia que no te va a dejar dormir. Pero también sos vos el protagonista. Quiero que me cuentes tu historia paranormal. Te repito, 11 27 84 107 3. En un audio de WhatsApp. O me llamás al 11 27 84 107 3 en vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, sí, Héctor. ¿Quién tal? Buenas noches. Fabián, mi nombre y soy guardia de seguridad. Bienvenido, Fabián. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te cuento. Esto es un relato que me pasó a mí y es algo verídico. En los años 80 se había fallecido algo así como la tía Candelaria. No era la tía, pero nosotros de chicos le llamamos la tía Candelaria. Y la estaban velando en una casa en la zona del Palomar. En un momento yo ingreso, donde estaba el cajón abierto, que era supuestamente tía Candelaria, y yo tenía más o menos unos 8 o 10 años. Cuando entro a la habitación, me choca mal, fuerte, supuestamente una persona que venía para mí 2 metros. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se metió otra voz? No sé por qué no lo estoy escuchando. Perdóname, te lo juro que se me puso la piel de gallina. Te quedaste mudo y se escuchó un hola de ultratumba. ¿Vos estás solo ahí? Sí, estoy solo. Estoy trabajando en el PC de seguridad y yo guardo seguridad. Tremendo. Estoy solo. Te pido disculpas. Lo que pasó es, la primera vez que pasa, te quedaste callado. Yo no te estaba escuchando vos, pero seguía la línea activa y se metió una voz que dijo hola. Ah, bueno. Te lo juro que no fue un efecto. Perdóname, repetime lo último que me estabas contando porque no te escuché. Sí, te decía Héctor que, bueno, era supuestamente tía Candelaria que la estaban velando en una casa y en la zona del Palomar y, bueno, estaba el cajón abierto y yo cuando entro en la puerta, ¿no?, de la habitación, para mi visión de niño, entre 8 y 10 años, me choca una persona negra, más o menos 90, 100 kilos, de aproximadamente 2 metros, vestido con un sobre todo negro y un sombrero de copa negro. En ese momento me molesto y yo pienso y digo, para mí, ¿no?, ¿pero no se dan cuenta, semejante, grandote, que está chocando un niño? Cuando vuelvo a salir, otra vez me vuelve a chocar, me molesto, giro y cuando lo voy a mandar el miércoles no lo veo más. ¿Se esfumó? Se esfumó automáticamente. Salgo corriendo a la vereda, esto creo que era en verano, hacía un sol como de 25, 30 grados, y enfrente había una estación de servicio, yo tenía 8 o 10 años. Me crucé a la vereda enfrente y le digo a los placeros, ¿no vieron salir una persona de raza negra, más o menos 1,90, con un sobre todo negro, con un sombrero de copa negro, y me hizo un placeros, sí, que tranquilo, vive que no pasa nada. Seguramente son uno de los chicos, de los muchachos de ese pelo que están trabajando desde... Ahí en la funeraria me dice, que tranquilo, no pasa nada. Vuelvo a la vereda y yo dije, hay un sol de 30 grados. O sea, nadie va a estar con un sombrero de copa y con un tapado. Supuestamente la gente de la funeraria están de traje y en su defecto con unos guantes blancos. Pero no con un sobre todo de invierno y con un sombrero de copa. Olvídate que sea de raza negra. Andás a ver lo que viste, qué era esa entidad, porque no queda ninguna duda que viste una entidad del bajo astral o una entidad oscura. Lo que a mí me molestó es que me chocó al entrar a la habitación y también me chocó al salir. Acá continúa con el relato. En ese momento en el pasillo, desde la casa, donde el estacionamiento estaba con las puertas abiertas y demás, estaba mi mamá, estaba mi hermano mayor y estaba mi viejo también. Y le cuento lo que había pasado. Me había sorprendido, un hombre de raza negra, porque supuestamente mi familia, del lado de mi padre son gente italiana, mi viejo es una persona de ojos grises y era rubio, mi mamá, bueno, es una persona de los hijos celestes, y entonces acá en el área los familiares eran todos de descendencia italiana, europea. Dice, ¿qué hace un hombre de raza negra acá? Y cuando le encuentro a mi papá lo que había pasado, me dijo, mirá, nosotros no vimos nada de quien entrar en esta habitación, no vimos a nadie salir, hay un sol de 30 grados, porque esto es verano, nadie va a estar con un sorrededor de invierno y menos con un sombrero de copa, seguramente vos con tus ojos de niño y con la pureza que tenés en el corazón, como todos los niños, viste a alguien que vino a buscar a la tía candelaria o que supuestamente contaban que la tía candelaria practicaba la magia negra. Para la gente que se prendió recién con la historia, la tía candelaria era la persona a la que estaban velando. Sí, exacto. Tremendo. Entonces me dice, seguramente habrá sido un enviado, vamos a poner el título del infierno, a cual vino a llevarte el alma y vos justo te lo chocaste y lo viste. Mirá, puede ser tranquilamente, tranquilamente por lo que estás relatando. Viste, generalmente, yo escuchando tu programa de radio, porque soy fan de tu radio, de tu programa Voz, y los niños tienen una visión es decir que hay cosas que los adultos no ven por la inocencia y la pureza de su corazón. Sí, te lo creo tranquilamente. Te agradezco el relato de esta historia y te mando un abrazo grande. Por favor, Héctor, lo mejor para vos, el programa está genial. Y mandale un saludo a Norma Beatriz Gómez. Beso a Norma. Beso a Norma. Beso grande. Gracias, Che, un abrazo. Un abrazo grande, lo mejor para vos y buena semana. Gracias. Así empezamos, eh. No solamente con la historia de este amigo, sino con un fenómeno paranormal. Yo no sé si vos escuchaste lo mismo que yo, pero en un momento se quedó muda la voz de este hombre y se escuchó un hola perfecto. Cuando yo saludé, si estaba ahí, se escuchó un hola de ultratumba. Numeral calor paranormal. Contame si vos lo escuchaste también. Insisto, no puedo cortar la grabación. Estamos en vivo. 10 de la noche, 13 minutos, porque estamos grabando el podcast. Pero cuando termine este programa voy a ir a buscar este fragmento del aire para escucharlo otra vez. ¿Escuchaste algo vos? Te leo en Twitter. Numeral calor paranormal. Numeral calor paranormal. ¿Querés salir al aire en vivo? 11-27-84-107-3. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? María. Hola, María. Buenas noches. Buenas noches. Lo llamo para felicitar. El programa está muy bonito. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, María. ¿Vos viviste alguna historia que querés contar? Uf, pero está muy, muy bueno. Muy interesante el programa de ustedes. Yo soy extranjero, soy baiana, ¿sí? Ajá. O sea, sé todo lo que pasa. Todo. Pero dan muy buenas felicitaciones y buenas noches. Y sigan sin éxitos, ¿está bien? Un beso y abrazo. Chau, chau. Noche paranormal fuerte, ¿no? Noche paranormal que empieza en vivo. 10 de la noche, 14 minutos. ¿Querés salir al aire? Te repito, llámame por teléfono. O llámame por WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. Contame tu historia paranormal. 11, 27, 84, 107, 3. Te dije que hay historia central estreno, ¿no? En un minuto comparto un adelanto. En Twitter, Aníbal Romanuti, José Luis D'Amico, Sandra, Alejandro Biocchi, numeral calor paranormal. Se suma Eliana también, Montes Nieves. Yo también escuché la voz que se metió en la comunicación recién, Héctor. Se me puso la piel de gallina automáticamente. Bueno, no soy el único. Numeral calor paranormal. Está en vivo Juanma. De verdad, Héctor, se escuchó una voz. Numeral calor paranormal. Se escuchó clarito. Numeral calor paranormal. Es una noche calurosa ideal para unas buenas cervecitas, bien frías y unas tétricas historias sobrenaturales, contadas por gente como vos, por Bebana Radio y por Concepto 95.5. ¿Estás ahí? Quiero tu historia. ¿Te gusta este programa de radio? Salió el libro de trasnoche paranormal, ¿sabías? Con 20 historias reales contadas en primera persona. ¿Querés tu libro de trasnoche paranormal? Entra ahora a www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar En esa página web, pedí tu libro, te lo enviamos a cualquier lugar del país. www.libroparanormal.com.ar ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Joaquín. Hola Joaquín. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí. Primero quería decirle que sí escuché la voz que dijo de fondo hola. Se escuchó clarito. Se escuchó clarito, ¿no? Se escuchó clarito. Yo lo escuché. Me agarro una piel de gallina. Sí. Y bueno, la siguiente historia que voy a contar sucedió hace unos días, acá en mi casa. Acá en el terreno que nosotros vivimos, supuestamente, se ahorcó una chica. Sí. Y mi sobrinito, hace estos días, dice que vi a una nena jugando allá afuera. Y yo quedé convenciendo, no hay nadie. Y la perra mía, que está delante, ladra constantemente para un solo lugar y no deja de ladrar. Toda la noche ladra para el mismo lugar. Todo pasó, digo, este suicidio que hubo fue en esa casa, en ese parque, en ese patio, digamos. Sí, sí. Todo acá donde compramos. Nosotros estamos ya hace cinco años acá y siempre la perra y siempre ladra para el mismo lugar. Por ahora, la única persona que vio algo es esta chiquita que mencionás. No, mi sobrinito, mi sobrino tiene nueve años y vio a una chiquita jugando en el patio. Sí, te entendía al revés. O sea, tu sobrino ve la imagen de una nena chiquita jugando en el patio. Sí, yo le digo que no hay nadie afuera y tiene miedo de salir a la noche a buscar agua y tengo que salir yo. Y esto que decís, los perros también ladran para ese mismo sector. Sí, está mi perra que está delante y el del vecino de al lado, que está atado ahí al costado también. Ladran para el mismo lugar. Mamita querida, gracias por compartir estas historias. Muchas gracias, muy buena radio, que tengas buenas noches. Buenas noches para vos también. Estamos en vivo, empezamos con muchas historias. Queremos retomar a pedido del público las historias de la gente en vivo. Mucha gente me está diciendo, Héctor, queremos tener más espacio para la gente que llama por teléfono. Acá estamos, dándole más espacio a las telefónicas. Estamos en vivo. 10 de la noche, 18 minutos. Llámame y contame tu historia paranormal. 11, 27, 84, 107, 3. ¿Qué dicen por el WhatsApp? Hola Héctor May, soy Luca, de Río Turbio, Santa Cruz. Quería contarles una de mis historias paranormales que me ha sucedido en el trabajo. Yo trabajo en una empresa minera, acá en el sur, la cual tiene minas subterráneas. Y tiene muchas partes en las que está cerrada o solo tienen acceso muy poco personal por los peligros de derrumbes y demás. Y una de las tantas veces nos mandan a nosotros a revisar un equipo que se encontraba en una de estas zonas abandonadas, ya sin tránsito de gente ni nada, porque había un equipo que había dejado de mandar datos hacia la central de control. Cuando llegamos a ver el equipo, todo esto es subterráneo, todo esto en interior de mina. Cuando llegamos a ver el equipo, el equipo estaba desenergizado. Entramos a revisar los cables y demás y no se veía ningún defecto. Cuando abrimos una de las cajas, que estaba toda llena de tierra, una de las cajas de conexión, estaba toda llena de tierra, así como que se ve que de hace rato, hace años, que no se abría esa caja, la abrimos para ver si alguna falla, algo ahí adentro, y el cable estaba cortado como si lo hubieran cortado con un alicate, o sea, algo totalmente extraño. Bueno, lo que hacemos con mi compañero es bajar esa caja en el piso, arreglarlo, arreglamos el equipo, todo. Cuando mi compañero de trabajo se va, yo quedo solo, estaba agachado con la caja en el piso, terminando de acomodar las conexiones para ya taparla, en lo que estaba yo cerrando la caja, de repente se ve como un zapato de seguridad que me pisa la tapa de la caja de conexiones que yo estaba cerrando, y yo me asusto y me tiro para atrás, y a todo esto, en el interior de mina no hay luz, más que la lámpara que llevamos nosotros colgada en el casco, y empecé a alumbrar para todos lados para ver si había alguien, o si había sido mi compañero en forma de broma, y no, mi compañero no estaba, yo me encontraba solo, y no, y no se vio nada más, cuando volví a ver la caja, en la caja estaba marcado el botín, así como que si alguien lo hubiera marcado a fuego, estaba marcado el botín, inclusive cuando intenté pasarle el guante para, para borrarlo, no, no se borró, inclusive hasta el día de hoy está todavía ese botín marcado en la caja, fue algo muy impresionante y muy aterrador, más que todo por el lugar y la zona en la que ocurrió, muchas gracias, muy bueno el programa. Mandanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. 10 de la noche, 22 minutos. Es una noche llena de historias, estamos en Twitter, numeral calor paranormal, ¿Quién habla por teléfono? Hola Rocho. Hola, ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Señora Che? Hola Luz, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien por suerte, bienvenida. Todo bien, gracias. Nada, te llamé para saludarte porque, por algunas razones no estoy pudiendo escuchar la radio, y llamé para saludarte, saludar a todos. Bueno, muchas gracias Luz, un beso grande para vos también. Te puedo pedir un favor, no lo podemos poner como hashtag, pero nada, con los chicos no, básicamente. Bien, bien. ¿Por qué lo planteás? Por un tema personal, que hay varios que salen con mis hijas, pero nada, denuncian y con los chicos no. Son la mejor denuncia. Dale, bueno. Por eso no estoy escuchando, pero nada, los quiero un montón, y les mando un beso enorme. Un beso grande, Luz. Gracias. Beso para vos también. Chau, chau. Gracias a vos. Chau, chau. Estamos en vivo. Quiero decirles que es una noche fuerte, estas ya se habrán dado cuenta, ¿no? 11-27-84-107-3. ¿Querés contar tu historia al aire? 11-27-84-107-3. Ya comparto con vos el adelanto de la historia central estreno. Ya se viene el maestro Laceras por teléfono. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches, sí. Mi nombre es Valeria. Hola, Valeria. Baja el volumen de la radio y escúchame por el teléfono. Así no hay acople. Estamos en vivo. Baja el volumen y escúchame por el teléfono. Hola, Héctor. Bienvenida, Valeria. Te escucho. Escucho tu historia. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, sí, mi historia. ¿Ya la puedo contar? Sí, claro. Bueno, mi historia trata, yo ya la había mandado, pero no sé si salió hace, en el 2017 más o menos, pero no salió, me parece, en la radio. Yo, es de terror. O sea, es una historia medio terrorífica. Yo había ido al velorio de mi abuelo y, bueno, después, dos, tres, un par de días después de que él falleció, lo veo a mi abuelo a la vuelta de la casa que mi mamá había comprado porque se había mudado y me quedé. O sea, si él había muerto como lo vi en el camino. Bueno, esa es la historia. Después de eso, me entero que mi tía también lo había encontrado en el colectivo y en ningún momento yo me atiné a acercarme. Esa es mi historia, pero fue algo paranormal. ¿Qué te parece? Él había muerto de diabetes y, como es, después de eso, después de pedirlo, se me apareció. ¿Cómo, cuando lo viste, esta aparición? ¿Cómo estaba físicamente? Sí, no, él era un hombre gordo y lo vi con una bolsa, porque él siempre iba a comprar, con la bolsa de comprar de antes, que venían antes, en la boca. O sea, que fue raro como lo vi, porque él estaba con una bolsa en la boca, la tenía en la boca. Era raro la realidad que estaba viendo yo ahí en ese momento. Y yo era chica, yo en ese tiempo tenía 15 años y yo ahora ya tengo, bueno, yo ya tengo 40 y ya cumplí 44 este año que viene, pero fue raro. Y yo no atiné a hacer nada, quedé mirando y después me fui. Y en otra ocasión se me hizo verlo también, pero siendo que yo fui hasta el interio y todo, pero esto fue hace muchos años, creo que fue en 1992. Dios, bueno, gracias Valeria por relatar tu historia Es una historia medio tétrica, pero es real. Lo que pasa es que pasaron muchos años y pasaron muchas cosas también. Y en el camino también estoy viviendo cosas paranormales, también tengo muchas, depende de los lugares que nosotros alquilamos con mi hijo. Y siempre en los lugares donde vamos a alquilar tengo sueños o a veces escapo de la muerte, me asfixio en los sueños y veo muchas veces el infierno. Veo muchas cosas que me revela Dios porque yo me hice de Cristo y Dios me muestra muchas cosas. Pero bueno, o sea que tengo un montón de historias. Lo vamos a dejar para otro. Lo que pasa es que es otra oportunidad. Dale, dale, te mando un beso. Gracias Héctor por la radio. Es muy buena. Gracias a vos. Muy buena. Seguí adelante y que todo te vaya re bien. Bendiciones, bendiciones para vos también. Gracias, gracias por el ratito. Estamos en vivo, 11 27 84 107 3. ¿Quién habla? Hola, dale Hernán. Buenas noches. Hola Hernán, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Te escucho, escucho. Tenés una historia para relatar. Tengo una historia que pasó aproximadamente 10 años atrás. Me pasó en Catamarca. Yo trabajo de seguridad y custodia. Y, digamos, terminamos un servicio con mi compañero en Catamarca. Y regresamos para Buenos Aires, ¿no? Ese día hacía mucho calor. Terminamos el mediodía y decidimos con mi compañero de dormir una siesta, ¿verdad? Porque era insoportable el calor. Bueno, dormimos y arrancamos tipo 18, 6 de la tarde. Regresar a Buenos Aires. Bueno, antes de llegar a Catamarca, hay un pueblo que se llama Casa de Piedra, ¿verdad? Sí. Y 12 kilómetros antes del pueblo ese. Y yo iba de acompañante y mi compañero manejando. Y había un chico y una nena haciendo dedos. Ajá. Aproximadamente el nene tendría entre 12 y 10 años. Y la nena 8, entre 8 y 7 años. Bueno, me dice mi compañero, mirá, dice, los chicos seguramente van a casa de Piedra. Y yo medio que dudé porque le digo, mirá, son chicos. Él me dio un compromiso. Pero bueno, cuando los pasamos, digo, pobrecitos, ¿quién nos va a llevar hasta ahora? A esa hora no había nadie, un poco de tránsito por ahí. Y le digo a mi compañero, bueno, volvé. Cuando Piedra así hace una vuelta, regresa. No me voy a olvidar nunca, me quedó grabado hasta ahora. Se dieron vuelta. Y hicieron como una sonrisa. Y salvaron. ¿Verdad? Y bueno, es como que se metieron en la nada porque desaparecieron. Dios. Hasta hace un momento yo pensé que era una broma, ¿verdad? Entonces le digo, vamos, vamos a tal lugar ese. Le digo, ¿sabes nomás? A metros. Claro, claro, claro. Paramos el vehículo ahí. Las bajamos. Y en esa parte no hay nada porque son árboles secos. No hay prácticamente vegetación. Y no había donde esconderse. Si era una broma, no había lugar donde esconderse. ¿Averiguaste si en ese lugar hubo una muerte de chiquitos o si pasó algo? Bueno, yo no se lo quería contar a nadie porque uno a veces lo toma como broma, ¿verdad? Claro. Y haciendo un viaje, también pasaron dos o tres años. Y un compañero mío le contó un camionero que llevábamos nosotros. Que había parado con el camión, había un nene y una nena, paró con el camión para llevarlos. Y dice que miró por el otro visor y nos acercaban. Claro, o sea que vieron lo mismo, las mismas entidades. Exacto, bajó él y no había nada. Dios. Gracias por contar la historia, che. No, Rosy, gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Qué nochecita, ¿eh? Si tienen más historias y quieren contarlas en vivo, podés escribir también la palabra vivo y envíala al 11-27-84-107-3. La palabra vivo al 11-27-84-107-3. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de una historia real. Una historia real que tiene que ver con una historia trágica, lamentablemente. Pero que inspiró, viste que muchas historias trágicas a veces inspiran o películas o obras de arte. O, qué bruta, dije, o obras de arte. O obras de arte, o quizás, lo que pasa es que estaba construyendo la oración, o canciones, que es el caso de esta historia, que inspiró a una banda mítica de los Estados Unidos, inspiró a Pearl Jam, nada más y nada menos, con una canción que lleva el nombre del protagonista de esta historia. Hablamos de Jeremy Wade Dell. Una historia trágica por donde la mires porque era un chico adolescente que quienes lo conocían lo describían como tímido, retraído, pero no quedaba la cosa ahí. Parece que en la casa tampoco le daban mucha atención y en el colegio además le hacían bullying. Así que todos unos condimentos bastante explosivos que terminaron por erosionar la razón de Jeremy de alguna manera y, bueno, tomó una decisión horrible que, bueno, te vas a enterar en un ratito nada más porque te voy a contar la historia real de Jeremy Wade Dell que inspiró una canción muy conocida también, que si querés saber cuál es, te quedás. En un ratito nada más la escuchamos, una canción inspirada de Pearl Jam. En un ratito nada más te cuento todo, dale. Señoras y señores, supernoche de lunes. Estamos completamente en vivo y hoy usamos numeral calor paranormal. Numeral calor paranormal. Estamos en vivo y además le vamos a abrir la puerta al conocimiento, a las respuestas, porque hoy sí hay consultorio. Hoy vuelve él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Hoy, lunes 16 de noviembre, abrimos el consultorio de él, el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio. Buen lunes. Pero muy buen lunes, muy buena semana tengamos. Che, ya estamos promediando. Sí. Te estaba escuchando y digo, estamos promediando noviembre. Ya está, ya está. Nos queda un mes y medio y empezamos 2021. Qué locura, qué locura. Bueno, la verdad es que también hay como un trampolín a querer saltar de año, ¿no? Para mucha gente este año, que obviamente, a ver, también haciendo un poquito de introspección, yo creo que todos le podemos encontrar lo positivo al 2020. También eso es una decisión, como hablábamos el otro día, ¿no? Es que es fundamental. Yo siempre recuerdo esa expresión clave del control mental, que es todo negativismo tiene su positivismo, pero solo la persona que aplica su inteligencia sabe encontrarlo. Porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos pasado situaciones gravísimas, unas cuantas bastante más graves que las que estamos, nos toca vivir a nosotros. No hablo solo de la Argentina, hablo de todo Occidente y del mundo. Pero uno tiene que tener esa capacidad que solo los humanos tenemos y que yo insisto que cuando las religiones, lo teológico nos dice que los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a veces en Twitter alguno me dice, pero a imagen y semejanza de Dios significa que Dios es antropomorfo, tiene una cabeza, tronco, tronco, tronco. No, no, yo les digo siempre, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos algo que solo Dios y en la tierra los humanos tenemos. Creatividad. Los animales, no hablemos ya de los vegetales, los animales siguen un instinto, tienen un límite, bueno está bien, un simio puede utilizar un palo para sacar el alimento, sí, 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 hay algunos detalles, pero allí termina. En cambio los humanos somos los que podemos decir, en este momento hay una sonda enviada hace 30 años pero que ahora está pasando al lado de uno de los satélites de Júpiter que es tal, a la pucha. Nosotros somos capaces de eso. Entonces, frente a las dificultades somos a imagen y semejanza del creador porque podemos crear. Y esto es lo que hay que hacer Héctor, frente a cada dificultad, frente a cada problema, mi capacidad creativa. Y si algo define, entre tantas cosas que podría ser, si algo define la condición humana, es que nos levantamos cada mañana para decir qué dificultades, qué problemas, qué imprevistos tendré que resolver hoy. Es Antonio Laceras, estamos en vivo hoy, noche de lunes, noche de numeral calor paranormal y noche de consultorio, que si te parece bien en un rato lo abrimos y le damos de lleno a todas las respuestas que la gente está anhelando, pero antes te voy a invitar a dejar tus redes sociales para que ya te empiecen a escribir a vos Antonio. Pero con todo gusto. Bueno, primero mi página web que es www.antonioLaceras.com Mi página en Facebook es Antonio Laceras. En Instagram figuro como Alas Heras 1, Alas Heras con el número 1 al final y en Twitter, arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio. Bueno, en un rato volvemos y abrimos el consultorio. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, me quedo escuchando. ¿Qué hashtag tenemos hoy? Numeral calor paranormal. Calor, sí, te comprendo. Bueno, bien, 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 adelante. Vamos con todo. Me quedo acá, ¿eh? Me quedo acá escuchando. Se queda Antonio y se quedan ustedes también. Suban el volumen, recién empieza y hay mucho más para vos. La noche night es noche paranormal. Héctor Rossi presenta la noche paranormal. El libro, 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de trasnoche paranormal. Conseguirlo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en quiero milibro arroba libro paranormal punto com punto ar De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. Y la noche night. Aguante la trasnoche paranormal. Y la noche night. Te escucho todas las noches, León Ciel. La noche night. La verdad está muy buena la radio. Vamos, León Ciel. Y la noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bólumos paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, buenas noches. Soy Silvina de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Escuchando la radio. Y bueno, acá les mando una foto del techo de la habitación donde yo estoy durmiendo. Desde hace unos meses que encuentro, encontré estas figuras de la nada en lo que es la pieza mía. Eso les quería compartir. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Soy Gaby. La primer película de terror que vi fue El exorcista, que la vimos escondida de mis papás con mi hermano y mi hermana. Una noche y la vimos toda. Y me asusté tanto, tanto, que nosotros para ir al baño teníamos que ir a un pasillo y al fondo estaba el baño. Que esa noche no quise ir en toda la noche al baño. Me quedé sentada en la cama. Ahora me río porque me encantan las películas de terror. Pero mi primer película de terror fue El exorcista. Un beso y saludos y aguante la trasnoche para normal. Besitos. Hola, buenas noches. May Héctor. Héctor May. Soy Patricia de Villa de Merlo, San Luis. Ya, bueno, muchas veces he llamado. Me he vuelto a suscribir en estos días hasta el mes de marzo. Porque realmente estoy muy feliz de darles una mano. Ahora quiero contarles una historia. Esta historia me gustaría mucho que la escuche Antonio, el doctor Laceras. Para mí, Antonio. Bueno, la cosa es así. Esto sucedió hace un poco más de 30 años. Son esas historias que nunca en la vida las olvidás. Yo en ese tiempo vivía con un novio que tuve en el barrio de Palermo, Palermo Viejo. Alquilábamos un departamento. Un departamento que no era lúgubre. Que yo sepa, no tenía ninguna historia extraña. Era un lugar luminoso, aireado, con un balcón. Un lugar muy bonito, digamos. A ver, ¿qué sucedió? Este hombre, este era mi novio. Yo creía estar enamorada. Era un hombre un tanto oscuro, realmente. Un hombre inteligente. Ambos en ese momento hacíamos teatro. Él escribía, dirigía teatro. Pero tenía algunos aspectos oscuros, ¿no? En su personalidad. Sucedió en un momento que no recuerdo por qué. El departamento tenía un ambiente y aparte de ese ambiente, un dormitorio. Nosotros decidimos sacar del dormitorio un diván que usábamos como cama. No sé por qué, no me acuerdo por qué. Quitamos el diván de ese dormitorio. En el dormitorio quedó una mesita de luz muy antigua que, si mal no recuerdo, había pertenecido a mis abuelos. Muy antigua. Este hombre, que era mi novio en ese momento, aparece con un ruego que quitamos el diván. Aparece con el retrato de su padre. Su padre había muerto hacía ya 20 años. Entonces, este hombre, mi exnovio, bueno, Joaquín, llamémoslo. Joaquín aparece con el retrato de su padre y dice, bueno, esta habitación desde ahora va a ser para mi papá. Y coloca el retrato de su padre, muerto hacía 20 años, sobre la mesita de luz. Que era el único mueble que había quedado. Yo no sé si dije algo, me pareció que era una cosa desubicada, que es algo que no se debe hacer. No sé. La cosa es que, ¿qué sucedió? Esa noche, el diván que había sido nuestra cama pasó a estar en el living, nos acostamos a dormir, yo no me duermo muy fácilmente por la noche porque soy una criatura nocturna. ¿Qué pasó? En un momento escuché un portazo. Un portazo que venía de la habitación de la que me han sido quitados los muebles. La habitación que Joaquín había dicho, esto va a ser para mi papá. Un portazo fuerte. Pero ese portazo siguieron otros portazos y fue un pam, 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 bueno, portazo tras portazo. Yo creo que me asusté, la verdad que ni sé qué me pasó en ese momento, fue una cosa choqueante. Joaquín me dice, bueno, no, está bien, quédate, quédate tranquila, quédate tranquila, no pasa nada, quédate tranquila. Y la puerta no dejaba de golpearse. Les aseguro que no había ni una brisa, nada, no había viento. Nunca nos sucedió que se golpeara la puerta de esa habitación. No paró de golpearse, no sé por cuánto tiempo, no recuerdo. Fue realmente medio espeluznante. Ahora yo quiero contar otra cosa que puede estar relacionada con esto. Este hombre Joaquín, el que había sido mi novio, contó más de una vez que cuando su padre estuvo internado, ¿no? Su padre estuvo internado en un hospital antes de morir, él lo cuidaba. La noche, la última noche de su padre, él dice que vio entrar a la muerte. Mi exnovio Joaquín vio entrar a la muerte y luchó contra ella. Yo digo una tontería porque cuando la muerte llega hay que aceptarla. Luchó contra la muerte y por supuesto la muerte ganó, como siempre. Su padre, digamos, murió, desencarnó, terminó su vida. Son dos historias paralelas, ¿no es cierto? Yo no sé si tienen algo que ver, si habrá quedado una cosa sin resolver con su padre. No sé. Lo que sé que esa noche fue realmente espeluznante con esa puerta que no dejaba de golpearse. Frenéticamente, bueno, nunca pude resolver esto, por supuesto. Yo me separé, me separé. No pasó mucho tiempo, terminó esa relación. Este era un hombre oscuro, era un hombre inteligente, todo lo que sea, pero era un hombre oscuro. Esa gente que mejor estar lejos. Así que, bueno, esta es mi historia. A ver si puede escucharla Antonio y qué opina él. Si tendrá algo que ver esa historia con la última noche de su padre y esos portazos y esa estupidez que hizo Joaquín de decir esta habitación ahora va a ser para mi papá. No sé. Todo es un gran enigma para mí. Así que gracias por escucharme. Hasta cualquier momento. Abrazos a todos, a Héctor, a Maia, a Antonio. Hasta cualquier momento. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, estoy escuchando la radio, me encanta, y voy recordando cosas que me han pasado de lo que yo te conté. También me acordé de la parálisis de sueño que tuve una vez, de que estaba dormida. Me quería despertar porque soñaba que alguien se me acercaba. Me quería despertar y no podía. Abría los ojos y yo sentía que estaba despierta porque veía mi ventana, veía mi habitación, pero no me podía despertar. Estaba como mi cuerpo rígido. Y cuando miro hacia un costado, veo cositas en el aire que, no sé, parecían mariposas, parecían alitas de ángeles. No alcanzaba a ver en una gran luz. Y al lado, esa figura que era la que me hablaba por las noches, supongo, que me decía que yo nunca iba a ser de nadie porque yo le pertenecía. Bueno, como verás, a mí, más de paralizarme el cuerpo, creo que se me paralizaba el corazón. Cerraba los ojos, los abría y estaba con la misma. En un momento, pude abrir, después de hacer mucha fuerza, me desperté. Y qué siento, que eso, esa presencia se mete dentro mío. Sentí clarito como que me traspasó el cuerpo. Bueno, me quedé recontra asustada, no me podía dormir. Eso de la parálisis me pasó varias veces, pero no tan así. Un día, le comenté a mi papá y a mi mamá y me dice, vamos a ver un hombre que es especialista en estas cosas. Un clarividente, algo así. Bueno, fuimos los tres, sin conocer a ese hombre, en otra ciudad. Llegamos, había una persona, bueno, me tocó a mí. Y entro y lo primero que me dice el hombre, no digas nada, quédate callada. Yo veo a alguien que está detrás tuyo, de un costado, del otro y por momentos dentro tuyo. Me dices, alguien que está, que se ha metido dentro tuyo y lo tenemos que sacar. Te podés imaginar que casi me muero, porque yo ni abrí la boca, no lo conocí a ese señor. Después, yo fui un par de veces a verlo y él dijo que era difícil sacarlo, pero que por lo menos lo iba a alejar para que no me moleste. Bueno, y después tengo todos los otros relatos que ya te conté. Hay algo raro en mí, así que espero descubrirlo algún día. Yo soy muy intuitiva y hay cosas que se agudizan más. Espero que sea para bien todo esto. Besos, Héctor, y gracias por hacernos compañía. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127-840-173. 11-27-84-107-3. Es un bloque de historias que pueden también escribir por Twitter, numeral calor paranormal, numeral calor paranormal. Hola, buenas noches. Soy Valeria desde Almagro. Tengo varias historias, pero cuento algunas. Un día a la tarde a mi hermana Daniela le pasó que al sacar una foto por la ventana, le apareció en la foto una imagen similar a la de la Virgen María. Otro caso es que mi hermana Daniela sufría de muchas pesadillas seguidas. Un día le pedí a la Virgen de Lourdes y mi hermana dejó de tener pesadillas. Después fueron una vez al año. Mi hermana se llama Daniela Lourdes. Gracias. Hola a todos. Buenas noches. Soy Patricio. Quería compartir con ustedes mi historia. Una noche estaba solo en mi casa, en la computadora, y sentí que golpearon la puerta del fondo de mi casa. Tenía una ventana. Fui a ver quién era y cuando miro, no había nadie. El picaporte se movía como si desde afuera quisieran entrar. Me asusté, pero tomé el picaporte y lo moví. Y no pasó nada más. Luego puse música, prendí todas las luces y fui a ver cómo estaba mi abuela, que estaba sola en su pieza. Gracias por compartir mi historia. Saludos desde Escobar. 11-27-84-107-3 Saben ustedes que pueden compartir ahora las historias de Trasnoche Paranormal en el libro de Trasnoche Paranormal. Que si lo querés comprar ya mismo, entra a www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar O en mi Twitter, tuit fijado en Héctor Locutor, podés comprar ahora tu libro paranormal con envío a todo el país. ¿Qué tal a todos? Saludos desde Perú. Pertenezco al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú y la noche de ayer surgió un incendio forestal en la zona de Palle. Nuestras unidades se acercaron al lugar para poder atender a la emergencia después de las 4 de la tarde. Nuestra labor fue ardua, por lo que nos tomó horas a pagarlo. Más o menos a las 10 de la noche seguíamos en el incendio, cuando con dos compañeros nos desplazamos a 40 metros del punto central. Nos encontrábamos en un bosque. Nos desplazamos a 40 metros del lugar, ya que habíamos avizorado una pequeña brasa que se estaba empezando a prender. Al llegar al lugar, mis dos compañeros se quedaron trabajando en el punto y yo seguí caminando 15 metros más adentro, para poder tener una mejor visión. Cuando enciendo mi linterna en plena oscuridad, me topo con un muro de piedras y detrás del muro solo bosque. Al alumblar, a 5 metros de mí, apareció una persona de silueta negra, de espalda, que empezó a caminar distante. No sabía cómo reaccionar, solo atiné a apagar la linterna y correr con mis otros dos compañeros y contarles lo que vi, cuando de repente nos cae una pieza del tamaño mediano como si alguien nos la hubiera lanzado. Nos empezamos a asustar, hasta que nos quedamos en un momento callados los tres, y al costado de nosotros claramente escuchábamos el lamento de una mujer que nos dejó helados. Solo atinamos a salir corriendo, con todas nuestras herramientas del lugar, pero atrás de nosotros escuchábamos cómo alguien corría o nos perseguía, y sentíamos cómo el ambiente se ponía cada vez más pesado. Y al llegar al centro de mando informamos lo sucedido y tuvimos que dejar el lugar para salvaguardar el equipo de trabajo. Esta historia es real. Hola Héctor, buenas noches, te cuento mi historia. Bueno, yo fui protagonista de la parálisis del sueño. Yo tenía 21 años, más o menos, te digo. Estaba en casa de mi mamá. La cosa fue así. Yo, antes de comer, antes de la cena, fui y me acosté en las camas cuchetas que le dicen, en la parte de abajo. Y en ese tiempo tenía la costumbre de acostarme y eso, por decirlo de alguna forma, con los brazos al costado del cuerpo. Me acosté a dormir, me acosté a dormir y en un momento siento que tenía un peso en el pecho, pero un peso se sentía, un peso bien grande en el pecho. Y de repente abro mis ojos y veo una sombra negra primero en mi pecho. Y después tomó forma de un gato, un gato negro. Y es como es, como comentaste hace un rato, quería moverme en mis brazos. Después quise gritar, hablar y no pude. La verdad que fue una experiencia única. Y bueno, es tal cual como lo contaste. No te podés mover, no podés hacer nada, ni gritar, ni nada. Lo que podía hacer era mover los ojos, el resto no podía mover mi cuerpo. Quería despegar mi cuerpo, despegar mis brazos de mi cuerpo, tampoco podía. Y bueno. Hola Héctor, soy yo, le digo eso. Te quería contar mi primer parálisis de sueño. La primera la tuve cuando era chiquita, tenía unos 10, 11 años más o menos. Y fue una mañana antes de ir al colegio que no me podía despertar, no me podía mover, ni gritar. Y sentía que una voz horrible me decía que me iba a matar a mí, a toda mi familia, uno por uno. Y que a mí me iba a dejar para lo último. Y era como que algo iba entrando por la ventana, no sé qué era, pero una cosa toda negra, horrible. Y me acuerdo que quería llamar a mi mamá y no podía, por la desesperación de no poder moverme, no poder gritar. Fue horrible. Héctor Rossi presenta, 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 presenta. Tras Noche Paranormal. El libro. Veinte historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Tras Noche Paranormal. Conseguirlo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en quieromilibro arrobalibroparanormal.com.ar Tras Noche Paranormal. Vamos a ir en vivo a Quito, a Ecuador, ahí está ella, como cada lunes y como cada miércoles, con sus historias paranormales e internacionales. En Twitter, arroba Josefa Roballo, arroba Josefa Roballo. Hoy en Twitter usamos numeral calor paranormal, numeral calor paranormal. En Instagram, arroba Dama Oscuridada, arroba Dama Oscuridada. Le damos la bienvenida una vez más a María José Roballo en vivo. Hola Majo, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenida, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, noche de lunes, noche de historias y noche de alguna publicación, ¿subiste algo a las redes? Sí, subí un video bastante impresionante, yo creo que alguna de las personas lo han visto, pero es un video que se suscita con una aparición muy, muy fea en una juguetería. Hasta ahí les doy el avance, pero la verdad que en este lugar se suscitaban cosas extrañas y al final aparece como en la cámara, captado por la cámara de seguridad, el espectro o el lente que producía todas estas anomalías y es bastante impresionante. Este video está subido en Dama Oscuridad en Instagram para que todos puedan verlo y poner sus comentarios. Bueno, pueden ir ahora, arroba Dama Oscuridad, arroba Dama Oscuridad para ver este video y para comentarlo en vivo. Y te pregunto, ¿cuál es la historia que trajiste para narrar en vivo en la trasnoche de hoy? ¿Cómo titulas la historia? Sí, precisamente yo le puse como un regalo divino. Un regalo divino, un regalo divino. Suban el volumen. María José Roballo en vivo en la trasnoche paranormal. Como les contaba, esta historia se desarrolla cuando la protagonista, quien se llama Karina, está embarazada. Y le contaba que en ese tiempo de embarazo sufrió como estados de ansiedad y unas crisis muy fuertes debido a que justo en ese tiempo ella se estaba separando de su esposo. Y fueron tan altos estos grados de ansiedad que tuvieron que hospitalizarla precisamente al final de su embarazo. Y fue así que, desgraciadamente por toda esta presión y el sufrimiento que ella tenía, que su bebé no nació bien, había nacido con un grado de epilepsia bastante fuerte, al punto que los doctores le llegaron a decir que probablemente el niño cuando cumpliera siete años podría recién empezar a caminar. Normalmente en la epilepsia hay una parte del cerebro que está afectada, pero esta epilepsia o esta enfermedad que al niño le dio era tan fuerte que tenía más de tres partes del cerebro afectadas. Y ella obviamente sufrió mucho el momento en que el niño nació, porque todos le habían dado este diagnóstico. Y fue así que efectivamente el niño le tuvieron incluso que intubar para que pueda comer, porque se veía mal, venía muy mal y como les cuento, iba a poder sobrevivir, pero recién el diagnóstico era que a los siete años iba a poder caminar. Lo que ella cuenta es que fue varias veces al hospital, fue varias veces a la clínica, le hicieron muchos exámenes al pequeño, hasta que él encontró en uno de estos centros médicos una señora. Y esta señora le dijo que debería acercarse a una iglesia que queda aquí en un barrio que se llama La Magdalena, que es al sur de Quito, y que vaya allá porque allí hacían oración. Ella lo último que quería hacer era resignarse a que su hijo iba a estar mal, entonces decidió irse a este lugar, y lo que ella recuerda es que había llevado una mantita de su bebé, quien ya tenía para este entonces tres meses, había llevado una mantita a la iglesia, y que mientras el padre de ahí oraba ya se quedó dormida. Y lo que ella recuerda de ese sueño es que mientras dormía, sentía que en la mantita estaba cubierta como de un peso, o sea que había algo adentro, como que estaba un niño, pero este niño, en el momento que le veía, tenía muchísima luz. De pronto ya se despertó, sintió como mucha paz, y bueno, pasaron los días. El niño seguía igual, un poco mejor, mejorando. Le llevó a hacer unos exámenes, y extrañamente, el niño que en verdad había pasado tres meses de exámenes y de ese diagnóstico, repentinamente ya no tenía absolutamente nada, nada de nada. El niño estaba completamente sano, completamente curado, y de hecho esta historia es impresionante, porque ella la cuenta mientras se llenan de lágrimas sus ojos, porque actualmente el niño tiene ocho años, y es una persona perfectamente normal. Así que ese es el regalo divino que ella recibió de tener un niño que iba a ser especial, a tener un niño cien por ciento normal hoy en día. Tremenda historia de María José Roballo en vivo. Comentarios en Twitter, numeral calor paranormal, numeral calor paranormal. Ahí pueden decir lo que quieran, y le pueden escribir a Majo en arroba josefa roballo en Twitter, y en arroba dama oscuridad en Instagram. Bueno, muy fuerte la historia. El miércoles volvemos en vivo, ¿qué te parece Majo? Sí, el miércoles volvemos en vivo con otra historia, eso, desde la fría ciudad de Quito, porque acá está siendo un frío terrible ahorita. ¿En serio? ¿Pero qué temperatura? Ahorita estamos, a ver, déjame fijarme, para no mentirles. Para ese frío tiene que ser cinco o seis grados, diez. ¿Qué es? No, no, no tanto, pero aquí estamos a once grados. Diez, once grados, está muy bien, está bien. Bueno, fresca entonces. Sí, pero al ser la sierra está todo nublado y fresca. Fresca, fresca. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo. Y a dormir, querida. A ver, un abrazo les mando. Y si no un chongo. Y si no un chongo abrigado, muy peludo. Eso sería mejor, dice. Muy peludo, el secreto, para que esté bien calentita la cama. No, no, cualquier cosa menos peludo, por favor. Ah, bueno, bueno. Mirá qué exquisita ella. Peludo no. Bueno, pelado entonces, un beso. Bueno, un beso, que estén bien. Chao, chao. María José Robay, yo en vivo con nosotros en la trasnoche. Pobre José, sí, pobre, ¿no? Décimo de todo. Se la banca igual, se queda de risa. Sí, me gusta cuando se ríe. Se ríe. Se ríe como una nena, a veces hace... Estamos en vivo, se quedan con nosotros, numeral calor paranormal, numeral calor paranormal. Hay más historias. Hola, chicos, ¿cómo están? Me encanta la radio. Les mando un beso enorme. Me llamo Juliana y les quería contar mi experiencia con la parálisis del sueño. La primera vez que me pasó estaba en una habitación de mi casa, en la cual yo dormía, y no sabía qué era lo que me estaba pasando. La segunda vez que me pasa estaba en otra habitación, en la cual duermo actualmente, y al lado mío se presentó un hombre. Yo solo veía su silueta, completamente oscura y negra. Y no sé por qué yo me daba cuenta o me imaginé que era un hombre mayor. Yo sabía que era un hombre mayor. Tenía bigotes. No le vi la cara porque era la silueta completamente negra. Y entre sus manos tenía una criatura de tres años, aproximadamente, que tampoco la veía. Y a la fuerza me quería agarrar su mano con mi mano para que yo le besara la mano al nenito. No había manera de despertarme. En esos momentos, de las dos veces que me pasó, intenté gritar fuerte y no pude. No pude. Y la segunda vez que me pasa esto, sentí muchísimo, muchísimo miedo. No se lo deseo a nadie. Y les mando un beso grande. Y esa es mi historia. Héctor Rossi presenta Tras Noche Paranormal El libro 20 historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Tras Noche Paranormal. Conseguilo entrando a www.elibroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Vamos a contar finalmente la historia de este niño llamado Jeremy Wade Dell. Una historia real, ¿no? Jeremy es una canción, una de las canciones más emblemáticas de la banda de Grunge, Pearl Jam, que estamos escuchando en este momento. Que fue incluida en su álbum debut, Ten, y tuvo dos nominaciones a los Grammys en el año 1993. Como mejor canción de rock, como mejor interpretación de hard rock también. Y este tema, que estamos escuchando, cuenta la historia de Jeremy. Este chico, Jeremy Wade Dell, nacido en Texas, quien a los 16 años, un 8 de enero de 1991, se suicidó, pero no se suicidó solo, alejado del mundo. Se suicidó, nada más y nada menos, que frente a aproximadamente sus 30 compañeros de clase. La noticia en el diario dejó impresionado a Eddie Vedder, lo suficiente como para escribirle esta canción a este chico, a Jeremy Wade Dell. Bueno, la letra cuenta la falta de atención que los padres le prestaban a este adolescente, que además en el colegio era objeto de burlas, era objeto de bromas de otros. Lo que podría haber llevado, ¿no?, al suicidio. Son cosas muy delicadas, pero bueno, sabemos que muchas veces cuando se mezclan varios factores, puede llegar este comportamiento a inducir a una persona, lamentablemente, a quitarse la vida. Y podría ser este el caso, ¿no? La letra, como te decía, cuenta la historia de este chico, de Jeremy, que entró al salón de clases, pidió la atención de sus compañeros y exclamó, Ya encontré lo que buscaba. Enseguida, se introdujo en la boca un revólver Magnum y apretó el gatillo. Así de espantosa es esta historia. En 1996, en la Frontier Junior High School de Moses Lake, Washington, un alumno disparó contra cuatro de sus compañeros, mató a tres y dejó al cuarto herido. El responsable admitió que había sido influenciado por la canción y por el video. Lastimosamente, ni sus padres ni sus maestros detectaron a tiempo la conducta errática que Jeremy venía teniendo, ¿no?, que él venía arrastrando. Ya había perdido muchas clases y todo pasó antes de que los alumnos o el profesor pudieran reaccionar. El disparo dejó aturdidos a los estudiantes, al personal docente de toda la escuela. El sargento Ray Pennington dijo en su momento que Jeremy había planeado su suicidio porque dejó una nota a un compañero. Los investigadores no pudieron descubrir su contenido. Según la policía, Jeremy iba a orientación en la escuela con su padre. Y el sargento Pennington dijo, además, que desconocían donde había conseguido el arma y tampoco tenían ninguna pista para saber por qué se suicidó delante de sus compañeros. Los alumnos que presenciaron este hecho fueron llevados a una habitación apartada donde 30 miembros de un equipo de crisis del distrito fueron hasta el colegio para prestarles ayuda psicológica. Y las clases continuaron ese día. La pregunta que se hacen de dónde pudo haber conseguido el arma, bueno, si alguna vez tomaron contacto con algún caso en Estados Unidos que es no bastante común, pero sí hay varios casos en los que algunos menores en colegios consiguen armas, muchas veces a través de internet. En Estados Unidos recordemos que la venta de armas es libre. No necesitas tenencia, no necesitas un permiso para tenerla. Entonces muchos de estos chicos que están sufriendo en el colegio, que tienen trastornos de conducta serios, obviamente, como para llegar a tomar una decisión de dispararle a otros o de dispararse a sí mismos en frente de su clase y quitarse la vida, tienen acceso a través de internet o de casas en donde... Muchas veces he escuchado testimonios de gente en documentales, por ejemplo, que hablan de estos atentados, que cualquiera puede comprar un arma hasta en un supermercado en Estados Unidos. En supermercados, no sé, vas a un Walmart, ponele, y hay una sección de armas. Entonces, vos podés preguntarte de dónde pudo haber sacado el arma el chico. Eso basta con, probablemente, pedirle a un mayor de 18 años o de 21 años allá que le compre un arma en cualquier lugar donde la venda. Y algunos estudiantes conocían bien a Jeremy porque coincidían, habían coincidido con él en otros colegios. Decían que era un chico solitario, que era bastante tímido, a veces parecía estar deprimido, pero, sin embargo, nada les impedía a todos estos chicos que lo conocían y que sabían cómo era continuar con la actitud de bullying hacia Jeremy, ¿no? Cosa que no justifica, pero podría empeorar un cuadro de este tipo. Por eso es tan importante en las casas hablar con los adolescentes y con los niños e insistirles que una broma no es una broma, simplemente. Cuando hace referencia al aspecto físico de otro, o de la forma de ser, o de caminar, o de si usa lentes, o si viste con ropa distinta a la tuya, o lo que sea. Son bromas que no son bromas y que pueden terminar mal porque no sabemos cómo puede repercutir en la persona que la está recibiendo. Y cuando esas bromas se tornan diarias, la persona puede, de alguna manera, estallar y lastimar a otros o lastimarse a sí mismo, como fue el caso de Jeremy. Lisa Moore, una alumna, dijo que conocía a Jeremy del programa de recuperaciones de la escuela. Nos pasábamos notas, dice ella, y él me hablaba de su vida. Ella contó que Jeremy solía firmar sus notas con «Escribe detrás». Pero un día, antes de la tragedia, le dio una nota y en vez de ponerle «Escribe detrás» esperando su respuesta, le escribió «Es tarde». Ya había tomado la decisión. Jeremy era hijo de Joseph R. Dell, con quien vivía, y de Wanda Crane. El suicidio fue el primero conocido en la escuela de Richardson. Jeremy, un chico retraído, tímido, desadaptado, se había expresado por primera vez en frente de clase. Pero lamentablemente, esa primera vez que se expresó, también fue la última. Con historias así, no te dormís seguro. Tres noches paranormal. Los invitamos a todos a escribir en Twitter, así llegué a la última hora de numeral calor paranormal. Así llegué a la última hora de numeral calor paranormal. Todos en Twitter. Bueno, varios avisos. Para suscribirse a Bebana Radio, www.bebana.com.br Me quiero suscribir. Para ayudarnos a seguir al aire, www.bebana.com.br Me quiero suscribir. O envíame un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Solo 150 pesos por mes. Aviso número 2. Se viene el sorteo del arcade de Zona Arcade Multijuegos en dos lunes. El lunes 30 de noviembre. Si querés comprar tu rifa bebanera, también envíanos un WhatsApp. Quiero la rifa del arcade al 11-27-84-107-3. Quiero la rifa del arcade. 11-27-84-107-3. Mándanos WhatsApp. Último aviso. Salió el libro de trasnoche paranormal con 20 historias reales. ¿Querés comprarlo? Te lo mandan a cualquier lugar del país. Lo compras desde la web. www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Yo ya tengo el mío. Ya tenés el tuyo. Ya tengo el mío. Y te quiero felicitar públicamente porque es hermoso. La calidad del libro es excelente. Así que te felicito públicamente porque sabía, sabía todo lo que le pusiste a este libro. Así que, bueno, te deseo muchísimo éxito. Y ojalá que todos entren a comprarlo. Y que pueda haber después un segundo libro, y un tercero, y un cuarto, y todo así. Para mí va a haber muchos. Sí, sí, sí. Y los diseños, los dibujos de Tinta Hachi. Quedó excelente, quedaron excelentes. Me encantó. Piel de gallina, divino. La verdad que me parece que quedó mejor de lo que lo soñabas, ¿no? Sí, quedó espectacular. Bueno, todos los que ayudaron al libro, desde Juan Pablo Llanes en el diseño de la tapa y la contratapa. Sí. Tinta Hachi con los dibujos. Sí. Y la editorial Grupo Argentinidad. Y el prólogo de Antonio Laceras. Tiene todo. Tiene todo lo que tiene que tener, ¿eh? Y 20 historias que podés ver y escuchar. Sí. ¿Cómo las vas a escuchar? Y bueno, compré el libro y te vas a dar cuenta cómo las podés escuchar. Ah, yo casi me mando al... Por eso, podés. Casi lo digo. No, no importa, decílo. Hay un código QR que podés escanear. Ah, chicos, tiene tecnología de punta. Cada historia la podés escuchar en tiempo real en Spotify. Pero también está bueno que vos leas las historias, que se las leas a los chicos. Elegí 20 historias que pueden leer chicos también. O sea que la pueden ver los pibes. No tiene nada zarpado de hot. Tiene, obviamente son historias de terror. Uy, alto regalo de Navidad. Para mí va para Navidad, para que le leas a los pibes, para que los chicos lean, los dibujos están buenísimos, todo. Cuesta 600 pesos, que la verdad para mí es un precio súper accesible. La verdad que sí, la verdad que sí. Y tenés el libro de Trasnoche Paranormal. Y tenés un pedazo del programa en tu casa para siempre. Lo podés comprar por Mercado Libre, desde cualquier lugar del país. Te lo mandan a la puerta de tu casa. Te metés en www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Y te llega ya mismo el libro de la Trasnoche Paranormal. Héctor Rossi presenta Trasnoche Paranormal. El libro, 20 historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar Cada historia te deja revisando Cada relato te abraza en la oscuridad La noche es el momento perfecto La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi y May Martorell Bebana Radio punto com Bebana Porque ahora Tu celo es la radio Siempre decimos que tu celo es la radio Y eso es así de cierto Hoy usamos numeral calor paranormal Numeral calor paranormal Él es el presidente De la Asociación Argentina de Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Es mago blanco, escritor, conferencista Y hoy abre una vez más Su consultorio Estamos hablando de El maestro Antonio Laceras En vivo Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy Escuchando atentamente Siguiendo el programa Interesante todo Sí, estamos con todo Y ahora se abre Lo interesante de cada pregunta De cada amigo y amiga Del otro lado del parlante Así que Si te parece bien Abrimos el consultorio Sí, sí, sí Por supuesto Sin la menor dilación Adelante Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Una consulta para El profesor Antonio Laceras ¿Qué opina él del viaje astral? Hay muchos métodos de meditación En YouTube Todo eso Pero he escuchado Que también podés atraer Hacia vos Entidades malignas Tengo consulta Y si me puede aclarar Algo del tema Muchas gracias Bueno, estaba escuchando La radio muy fuerte Me escuchaba yo Más que él ahí de fondo Pero lo que planteaba Es si el viaje astral Puede ser peligroso Porque nos podemos traer Alguna entidad maligna Esa fue la pregunta Que te hizo Me estaba sonriendo Porque iba a decir lo mismo Iba a señalar Digo, acá hay un fenómeno Paranormal Escucha al oyente Y así como en segundo plano Pero hacia el primero Te escucho a vos Algo rarísimo Este, importantísima La pregunta que nos hace Porque me da varios Aspectos para contestar Primero y principal El tema del viaje astral O el desdoblamiento Del cuerpo astral Términos que vienen Del antiguo oriente Y sobre todo de la India Son cuestiones Que no 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 Insistí tres veces Y subrayo No Hay que experimentar De manera salvaje No es Leí un libro Vi algo en Google Y me voy a poner A hacer el experimento Hay gente Que ha terminado Sus días En manos De un psiquiatra Por esto Medicado Y demás Mucho cuidado Con estas cosas Porque ojalá Fuera solo Que el único problema Es lo que dice El oyente Que me puedo traer Una energía Una entidad Algo desconocido Maligno Que me puede afectar A mí Pueda afectar A mis seres queridos Pueda ser un desastre Sino Que puede no ocurrir eso Pero No toda Mente humana Sin el entrenamiento Sin la práctica necesaria Está capacitada Para hacer Lo que en oriente Se llama Un viaje astral Que en parapsicología Y en occidente Llamamos A veces A veces hechos De clarividencia A veces hechos De telepatía Pero Una cosa Cuando se produce De manera espontánea Y otra cosa Cuando busco Hacerlo Eso Sin el entrenamiento Sin la guía adecuada Generalmente Termina mal Y yo A mis alumnos Les doy Siempre este ejemplo Que va a entender Cualquiera Esto es como Una gimnasia física Es cierto Con la cintura Con algún desgarro Bueno Es exactamente lo mismo Entonces Este tipo Lo que dice Nuestro oyente Es cierto Este tipo de cosas Pueden traer Energías negativas Entidades desconocidas Un desdoblamiento astral Un doble astral Implica Que uno Entra en un campo Que no es este De los cinco sentidos Pero Aunque no sea eso Puede producir Una alteración Mental grave Entonces Mucho cuidado Mucho aplomo Si van a hacer algo de esto El guía adecuado Y préstenle atención A lo que el guía dice Hasta acá se llega hoy Hasta acá mañana Hasta que el entrenamiento Sea el correcto Y puedan mandarse Para adelante Bien Bien Primera respuesta A la primera pregunta Y una más Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Pablo Soy Aedo Bueno Ante todo saludarte Y felicitarte Por el programa Y bueno Te sigo desde la pod Héctor Quería que le preguntes Al maestro Lacera Si es posible Yo suelo tener sueño Una o dos veces Por semana Seguido De una casa Cuando yo vivía Cuando era chico Vivía hasta los 15 años Ahí Pero el sueño Es medio No es nada malo Es como que llego al lugar Y pido permiso Y le cuento a la gente Que me recibe Gente que no conozco Obviamente Que yo viví en ese lugar Y cuando llego al lugar Subo a la terraza Y empiezo a recorrer Momentos de mi infancia Y me pongo a llorar En el sueño Pero es No un llanto Como de Es un llanto Como no sé Extraño Viste No es de tristeza Ni nada Y bueno Me despierto llorando Pero me suele pasar Una o dos veces Por semana Es como que Tengo la necesidad De algo en ese lugar No sé Quisiera saber Si le puedes preguntar Al maestro Muchas gracias Bueno Antonio Claro Claro Es la evocación Es la evocación De aquellos lugares Donde uno estuvo Feliz Se sintió seguro Se sintió con expectativas Con esperanzas Se sintió contenido Se sintió con afectos La casa natal El barrio La vida que uno hizo Mientras era niño De manera tal Que surge esa evocación Y Como no va a generar Angustia Como no se va a despertar Llorando De aquello Que aparentemente Mi querido oyente Subraya lo que estoy diciendo De aquello que Aparentemente Se ha perdido Es cierto La casa familiar El barrio El tener El ser un niño Se ha perdido Pero que este sueño Se esté repitiendo También se puede leer Como el hecho De que el psiquismo profundo Está diciendo Construí tu nueva realidad Eso fue maravilloso Fue hermoso Por supuesto Pero ya fue Ahora Construí tu nueva realidad Bien Bien Bueno que lo tome El amigo que está Escuchando 11 27 84 107 3 Hola doctor Muy buenas noches Te escucho a través De la aplicación De programas Tengo dos preguntas Para el doctor Antonio Acero La primera es ¿Qué significa Sueñar que mueres Alcanzado por un rayo? Resulta que En el sueño Yo estaba Con un grupo de amigos Jugando fútbol Y la pelota Se fue hacia otra cancha Y bueno Tranquil Yo fui corriendo A buscar la pelota Empezó a correr bien Yo de repente Me detengo A mirar La tormenta Y cuando me dispongo A regresar En el mismo sueño Seguroso Así que Me pido Reventa Yo Siento como Un rayo Me alcanza Y bueno Yo caigo Desmayar En el sueño Que hubiera sido Muy real Digamos Caigo muerto Esa fue la primera Y bueno Y la segunda pregunta Es que significa Sañar Que te persiguen Por un sandero Así oscuro Tres perros negros Y después Una Mula Que parecía Venir en el aire Así Con cadena Y ojos rojos O sea Que significa Solo esa pregunta Que hacer Muchas gracias Está buena Que dejan Salud Bueno Dos sueños Dos sueños Te planteo El primero Jugando al fútbol Con amigos Se va a otra cancha A buscar la pelota Y le cae un rayo Y lo mata Y el segundo sueño Que tiene Es que Va caminando Por un sendero Misterioso Y oscuro Lo persiguen Tres perros Y una mula Que viene Levitando Y con una especie De cadena Esto es lo que yo Entendía Antonio Sí, sí Lo importante Lo importante es que Ambos sueños Están Alertando Sobre que hay Un peligro Ambos sueños Están alertando Que hay un peligro No No porque el rayo Lo mate Significa que el peligro Es que hay un peligro Mortal Pero sí que hay un peligro Los dos sueños Lo que están diciendo Es presta atención A lo que está pasando Alrededor tuyo Con quienes estás Haciendo negocios Con quienes estás Haciendo actividades O el campo afectivo Cualquier campo Pero acá hay Relaciones humanas Peligrosas Que pueden traer Algún tipo de problema Los dos sueños Simbolizan eso Bien Bueno Tenemos la última Consulta de hoy Y con esta cerramos La noche del lunes Numeral Calor paranormal Hola Héctor Hola May Nada Quería contarle Un sueño Que tuve la semana pasada Soy igual de Que me pase bastante seguido Parálisis del sueño Y entre todo Poder controlarla Ya he mandado mi historia En otro momento Pero la semana pasada Soy algo rarísimo Que era que estaba En un lugar negro Como pasa siempre Y había así como un ente Negro Que me agarraba el dedo El dedo medio De la mano derecha Y no me lo soltaba Y había como Algo Como Me parecía Como que era El diablo Como que estaba mirando Y que hacía fuerza Por esa Por esa entidad Que me estaba Agarrando el dedo Y no me soltaba El dedo del medio Y no me podía mover En la cama En el sueño No sé que puede llegar A significar Pero Nada Fue horrible Por lo general Tengo tan asimilado El tema De la faricia Y el sueño Que la sé manejar Y no me da miedo Pero Esto La verdad Que me quedé pensando Porque yo digo Es rarísimo Nunca lo había soñado En mi vida Y nada Me hacía una fuerza Tremenda Para safar Y no No podía Y me tenía Y me agarraban Y era como que me quería Sobar a algún lado Pero bueno Nada Esa es mi pregunta Para Antonio Y va a ser A un muy bueno programa Como siempre Y siempre haciendo el aguante Fernando de Magdalena Fernando Bueno ¿Entendiste Antonio? Perfectamente Pero una vez más Voy a comenzar diciendo Cuando estos cuadros Se repiten Sobre todo Si estamos hablando De parálisis de sueño ¿Por qué no recurrir A un psicólogo Por favor? Porque Esto no tiene por qué ser Que mi vida cotidiana Tenga yo Parálisis de sueño Acá hay Mensajes De tipo Psicológico Vuelvo a decir Psicológico No estamos hablando De que alguien está Psicótico Ni loco No, no, no Acá hay mensajes Que cualquier psicólogo Profesional Con El análisis adecuado Le va a dar datos Eso es lo primero Porque uno no tiene por qué Estar sufriendo Este es otro dato Que me interesa señalar Por muchos mensajes Que recibo Y demás No, miren La vida No es No es que La vida en la tierra Tiene que ser un sufrimiento Porque en el más allá Viene el paraíso Dejemos Dejemos Ese punto Teológico La vida no tiene por qué Ser un sufrimiento Y afortunadamente Estamos viviendo En el siglo XXI Con muchos conocimientos Científicos Psicológicos Médicos Que nos ayudan Entonces Lo primero que diría A cualquiera Que esté teniendo sueños Sea parálisis de sueños Pero Que tenga sueños Que resultan traumáticos Una consulta psicológica Le va a ser útil Aclarado ese punto En este caso en particular Donde Imagínense Dijo El dedo medio De la mano derecha En general Salvo que el oyente Sea zurdo La mano derecha Es nuestra mano clave Es la que más utilizamos Pero si además Me afectan El dedo medio Me sacan el dedo del medio De la mano derecha O sea Me impiden Algo que yo necesito La herramienta Que necesito Que es mi mano derecha Para hacer las cosas Hay una frase Más que conocida Que cuando uno se refiere A alguien Que le es tan útil A uno Uno dice Cuidámelo Que es mi mano derecha Y en este caso La mano derecha Te están cortando Te están afectando Ese demonio Esa fuerza oscura Está afectando El dedo medio Y la mano derecha Entonces Claramente Ese sueño También está Advirtiendo De que hay algo Negativo Sea una persona Sea una fuerza Hay algo Que está impidiendo Mi Natural Accionar Me está impidiendo Actuar Me está Generando Una impotencia Para concretar Mis deseos positivos De vida Bueno Yo creo que con este mensaje Y con esta respuesta Cerramos el consultorio Pueden seguir haciendo Las preguntas Al 11 27 84 10 7 3 Por Twitter Por Twitter Numeral Calor Paranormal Y vamos a volver a escucharnos El jueves Pero antes ¿Cómo hacen para escribirte A vos Antonio? Bueno Para escribirme En mi página web En mi página web Está mi email Mi whatsapp Mi página web Es www.antonio.laseras.com Pero si no En Twitter Me pueden escribir También me encuentran En Arroba Las Eras Antonio Arroba Las Eras Antonio En Instagram A las eras 1 A las eras con el número 1 Al final Y mi página Facebook Es Antonio Las Eras Señoras y señores El maestro Antonio Las Eras En vivo Volvemos el jueves Antonio Nos encontramos el jueves Así que vayamos Fluyendo Positivo Y pleno Luminoso abrazo Para todos Para vos también Antonio Las Eras En vivo En otra noche más De la trasnoche Paranormal Noche 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 paranormal Llegó el momento De escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Calor Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Día central Estreno Numeral Calor Paranormal www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir Repito ¿Querés comprar tu libro De trasnoche paranormal? www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Cualquier duda Nos escribís un whatsapp Al 11 27 84 107 3 Héctor quiero el libro Mandar al whatsapp 11 27 84 107 3 Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de La muerte no descansa En primera persona Mi nombre es Ramón Luis Medina Y tengo 87 años Este encierro involuntario por la pandemia Ya que soy paciente de riesgo por mi edad Hizo reflotar viejos recuerdos Quisiera contar una historia de mi época de inspector de escuelas En 1990 Cuando creía que ya las había vivido todas Estudiante humilde De esos que pasaban horas copiando apuntes de un libro Pude recibirme de maestro para más adelante Ser director e inspector En los últimos 5 años de trabajo Durante ese último tiempo Debía inspeccionar que las escuelas primarias de mi provincia Cumpliesen las normas Pero no todas Especialmente Debía ir a escuelas rurales y olvidadas Que estaban en medio de la nada Varias veces Queriendo ver si los gurises sabían la tabla del 8 Me encontraba con que esos chiquitos Hijos de padres que hablaban en guaraní Apenas hablaban español En aquel 1990 Yo estaba por jubilarme Durante el mes de noviembre Debía ir a una escuelita lejana Y en una zona de difícil acceso Cruzando un río Propensa a inundarse brutalmente ciertas temporadas Para colmo El único puente que había Se había desplomado con la última tormenta Hice los arreglos para quedarme en la zona Hasta terminar con mis tareas Era mi último trabajo Quería hacerlo bien Y sobre todo Rememorar mi infancia en parajes campestres Me contactaron con un lugareño Llamado Miguel Saturnino Que tenía una casita con dos habitaciones Y una lancha Quedamos en encontrarnos a unos metros De aquel puente caído Y cruzamos el río Recuerdo que mientras lo cruzábamos Yo observaba aquellas turbias aguas Como si leyera mi mente Saturnino respondió Si usted me pregunta Esto es bastante hondo La crecida habrá sido la más grande en décadas Agárrese bien maestro No se me vaya a caer Al final del día de trabajo Me senté en la orilla Encendí un cigarro y observé el crepúsculo Saturnino no tardó en aparecer con su lancha Viniendo del otro lado Me invitó a cenar un guiso de mondongo En la casa donde él me hospedaba Y no pudo negarme Durante la cena Él me preguntó sobre mis tareas Que bárbaro Chicos de 15 años en primer grado Don Luis No se preocupe conmigo Que yo tengo estudios superiores Luego le cuento más de mi vida Ahora vamos a dormir Que la noche por acá No es como en la ciudad Intrigado Me fui a mi catre a descansar Estaba acostumbrado a los sonidos del campo Pero había algo raro en esa casa Juro que la primera noche Extendí la mano a oscuras Para tomar un vaso de agua De la mesita de luz Cuando repentinamente Voló contra una pared Por suerte el vaso era de lata Si no se hubiese roto en pedazos Al otro día Durante el desayuno Se lo comenté a Saturnino Pero parecía ser escéptico A lo paranormal No se me asuste maestro Seguro que fue sin querer Tiró el vaso con la mano Y no se dio cuenta Yo bendigo mucho este lugar Venga Traiga la taza Que le muestro algo Lo seguí hasta la parte de atrás De su casa Tenía allí un altarcito Con una imagen borrosa Y unas velas Al lado Una puerta daba un sótano O búnker subterráneo Apartado de la casa Pero que sin problemas Podría recorrer sus cimientos Siempre que voy a subir a la lancha Le rezo Ese día de trabajo cansador Apenas cené Me fui a dormir Aquella noche Volvieron a despertarme ruidos En la habitación La puerta del cuarto Se abrió levemente Y se oyeron pisadas Por toda la casa No voy a mentir De lo asustado que estaba Por no decir otra cosa Grité con miedo Saturnino ¿Es usted? ¿Qué está pasando? Los ruidos no cesaban Él se apareció en la puerta Y me respondió algo nervioso Tranquilo Ya va a pasar Quédese acá Usted no salga No le hice caso Y me levanté Se oían golpes De puño en las paredes Y algo que rasgaba El piso desde abajo Las ventanas se abrían Y cerraban Casi me orino Encima del miedo Junté coraje Y fui a la habitación De Saturnino Pero no estaba allí Un sol de noche En su mesa de luz Era la única iluminación Que había Y al lado Había una libretita gris Y un bolígrafo Iba a ver que era eso Pero unos agudos lamentos Que venían desde afuera Me sobresaltaron Salí Pero afuera La cosa no era mejor Sombras revoloteaban Alrededor de la casa Fui hacia la parte de atrás Allí en la penumbra Saturnino Le rezaba de rodillas A la imagen Suplicando y encendiendo Como podía Unas velas Madrecita Perdón Salvame de la oscuridad Nunca fui muy devoto Pero cuando encendió Las velas Observé en la penumbra Aquel rostro petrio Y piadoso De la imagen Que parecía ser Alguna virgen Y súbitamente Sentí paz Creí que era mejor Dejarlo solo Y volví a la casa Las sombras Se habían ido Y fuera lo que fuese Había desaparecido La semana siguiente Fueron tranquilas Pero en los últimos días Que me quedaban allí Se venía una tormenta Debía quedarme hasta el viernes Pero el jueves El cielo se rompió en furia Y también mi suerte No podría terminar el trabajo Y se complicaría mi vuelta Pero por suerte El viernes Amaneció soleado Busqué a Saturnino Para informarle Que estaba listo Para irme con la lancha Lo encontré afuera De rodillas Ante su altar Destrozado por la tormenta La santa o virgen Que allí había Nunca pude ver bien Que era Estaba desperdigada En infinitos trozos Quise decirle Que podíamos repararla Pero me invadió Un mal presentimiento Yo hice mis deberes Me despedí de todos En la escuela Y esperé a Saturnino Por algún motivo Esta vez se retrasó Cuando lo vi acercarse Ya caía la noche Él seguía con pocas palabras Al llegar Pidió disculpas Dijo que se había quedado dormido Mire maestro No me gusta navegar de noche No me gusta navegar de noche Más vale que nos quedemos acá Le expliqué que debía partir temprano Y le prometí que si me llevaba Le compraba la santa o la virgen rota De mi bolsillo Lo hospedaba en mi casa En agradecimiento Y de paso Me contaba las historias prometidas Al conocernos Si usted tan solo Supiera un poco Maestro Hubiese venido a nado Todo este mes Dijo Y al final se subió Y arrancó el motor Me quedé mudo Y sin decir nada Subí a la lancha Cuando estábamos a medio camino Mi mente tenía mil preguntas Pero tenía miedo ¿Quién era realmente Saturnino? Cuando llegásemos a la casa Lo ametrallaría a preguntas Pero de pronto La lancha pegó una sacudida Observé el cielo Estaba claro No había vientos Ni signos de tormenta Señor, pare Está pasando algo Pare, pare Le dije Pero fue demasiado tarde Una fuerza descomunal Nos dio vuelta a la lancha Y caí La oscuridad del agua Y la noche No me dejaban ver Sentía algo O alguien Moviéndose en torno nuestro Sombras más oscuras Que aquella oscuridad Pasando a velocidad increíble En el agua Hoy Treinta años después Aún siento escalofuado Fríos al recordar Las manos en mi rostro Cuando estaba bajo el agua Subiendo por mi cuerpo Empujándome hacia abajo No sé ni cómo Logré llegar a la orilla Miré hacia atrás Saturnino Había desaparecido Al fijarme Si estaban todas mis cosas Encontré que en un bolsillo Tenía la libreta De la mesita De luz de Saturnino En medio del miedo La había agarrado Inconscientemente En shock Fui hasta mi casa Y por teléfono Pedí auxilio Lo único que se encontró Fue la lancha Con inexplicables Arañazos recientes Por el impacto De aquella tragedia Intenté borrar Todo recuerdo De mi mente Tuve miedo De leer el cuaderno De Saturnino De saber De alguna aterradora verdad Recién al año siguiente Cuando hallaron El cadáver de Saturnino Quise ojearlo Los restos de Saturnino Fueron hallados Al bajar la creciente Su pie Estaba aferrado A las algas Así se firmó La causa de muerte Asfixia mecánica Pero nadie Jamás Pudo explicar Por qué el cuello Estaba girado De tal forma Que su rostro Estaba hacia su espalda Pero yo Supe la verdad Al leer ese cuaderno Temblé al leerlo Allí Saturnino O mejor dicho El sargento Saturnino Nievas Detallaba punto por punto Las atrocidades Cometidas A aquellos Que torturó En la dictadura Cívico-militar En el sótano Búnker Que estaba Junto a aquella casa Nunca sabré Si lo escribió Para entregarse Para recordar Lo apenado O para regodearse Yo pude haberme ido Para el otro lado también Pero algo O alguien Quiso que así no fuese Ahora Cada noche Le prende una vela A la virgen Sé que no es la de él Jamás pude verla Pero aún así Jamás Ni Dios podría ser El de un asesino genocida Aunque aquel Profesara la misma religión Dios quiere héroes No asesinos Y el asesino Es todo lo contrario Al héroe Nunca sabré Por qué hacía Sus metódicas memorias Tampoco Si sus torturados Buscaron una lenta venganza Con un nombre secreto Entre los labios Porque el olvido No había borrado Los agravios Lo que sí sé Es que lo vinieron a buscar Porque la muerte No descansa Esta historia Es real 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 Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Tu celu Es la radio Noche de lunes Que llegamos al final Con otro Trending Topic Nacional Otra tendencia Numeral Calor Paranormal Numeral Calor Paranormal Trending Topic Nacional Pueden seguir usando Numeral Calor Paranormal Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir hasta las 3 de la mañana Con historias paranormales Numeral Calor Paranormal Numeral Calor Paranormal Calor Porque en un par de lunes El lunes que viene no El otro lunes Se va el arcade De Sona Arcade Multijuegos May Oh Dios mío Dios mío Que esperas Para comprar tu rifa Bebanera Y llevarte ese arcade Que es una bomba Querés verlo Andá al twitter De Héctor ArrobaHectorLocutor Ahí tiene un tweet fijado Vas a poder ver el último video Que grabó Gaby De Sona Arcade Multijuegos Que le agradecemos siempre Que es quien dona A los arcades Que sorteamos Desde que empezó Bebana Así que ahí vas a poder ver Este bicho tecnológico hermoso Que yo le digo que es una obra de arte Que además es artesanal Que la hace Gaby con sus propias manos Y que puede estar en tu casa Puede estar en tu casa Musicalizando Lo que fue tu infancia Porque vos sabés que tiene Más de 16.000 juegos Que tiene Rockola Que vas a poder jugar A los jueguitos que juegas en Sacoa Por ejemplo Te vas a poder hacer Unas partidas de Game Boy De Wonder Boy Te vas a poder hacer Unas de Tetris Como dice Maruxa De Tetris Vas a poder jugar A esos jueguitos Que alarcan hoy O sea Vos entendés Que hay más de 16.000 juegos Que además Te pueden transportar A la época más feliz De tu vida Bueno Podés comprar Esta rifa Bebanera ¿Cómo hacen para comprar La rifa? Muy fácil Se meten en Por ejemplo Dos opciones Por Whatsapp 11 27 84 107 3 Quiero la rifa Bebanera 11 27 84 107 3 O si no En el mismo Twitter ArrobaHectorLocutor Está el link Ahí abajo del video Ya pueden comprar La rifa Bebanera Excelente Miren quien viene Miren quien llega volando En esta super noche De lunes De lunes de calor Numeral calor paranormal Numeral calor paranormal Señoras y señores Bienvenido ArrobaSentuElAguila Bienvenido ¡Oh! ¡Mirazo! Ah si Viste Viste Agarre la zanahoria Estás en tu mejor momento Estás en tu mejor momento Bueno Ya estamos Excelente Este año ya está liquidado Chicos ¿Cómo visualiza esta chica? Es de los detalles Tiene color Tiene color Pero claro Claro Yo soy el águila Vos sos el lince Ojo de lince Pero viste Empezaron los días de solcito Y ya empezamos todos Con el tostadito Ese Tostadito Caramelito De la selva Viste El palito de la selva Que quedamos rosa y rojo Los que no nos quemamos bien Como yo Sí Sí Entendido Entendido Qué barro Quedan como Sí Tal como los caramelos Bueno Estamos en vivo Y vamos a hablar Hoy noche de lunes Para abrir la semana Una palabra Que encierra un acto ¿No? Y un Y una situación Una acción Que yo no sé Cuántas veces La gente que nos está escuchando Se ha dedicado Este regalo Porque El título de la charla De hoy es Autopremiarnos Autopremiarnos No es redundante Decir autopremiarnos Podríamos decir Solamente premiarnos Pero me parece Que Va a darle más fuerza Al concepto Esto de autopremiarnos A conciencia Qué importante es Hacernos un regalo Pero Ese regalo De la mano De la satisfacción De haber cumplido Algún objetivo Chiquito Grande Eso no importa Pero es importante Autofelicitarnos Autopremiarnos No necesariamente El autopremiarnos Tiene que tener que ver Con un objeto Con una compra Puede ser Autopremiarnos Con un tiempo libre Autopremiarnos Con un viaje Autopremiarnos Con un libro Autopremiarnos Con descanso Con silencio Autopremiarnos Es importante Autopremiarnos ¿Por qué lo pregunto así? Porque a veces Uno está esperando Que te premie El otro O la vida Y eso no Digamos La vida te premia También a través de vos ¿No? De uno mismo Sí Y no solamente eso O sea También es un sano Ejercicio de la libertad Vos no podés estar Siempre Bien lo dijiste ¿No? Siempre dependiendo De un tercero O de O de O de actitudes De un tercero También uno Es como Cuando terminás Viste de eso De correr Que te pones Digamos ya A recuperar un poco Digamos El El desgaste que hiciste Y vas teniendo La satisfacción De decir Bueno Hoy logré esto Y empezás también Digamos A valorar Digamos Decir Bueno Hoy pude un poco más Hoy pude mantenerme Ya creo que De esa situación humana Tan simple Como la que te estoy describiendo A partir de ahí Un montón de otras situaciones Transfiere esta posibilidad De No solamente autopremiarse Reconocer Logros Y reconocer también La capacidad El talento El valor ¿No? Y me parece que también Es significativo Porque hace Al principio La humildad Humildad No es solamente Tirarse tierra encima Porque no es Justamente eso Ser humilde Humilde también Es saber reconocer Lo bueno Y también Reconocer los valores Así que me parece Que es excelente Lo que decís Y May ¿Qué piensa? Sí Yo coincido Y te lo voy a unir Con lo que hablábamos El otro día De juzgar A los demás O juzgarse A uno mismo Generalmente Uno No sé Por ahí Yo digo generalmente Y no a todo el mundo le pasa Uno habla por la experiencia propia Y por quizás Las amistades Que tiene al lado Y el discurso Que escucha de De cada uno Estamos más acostumbrados A castigarnos Que a autopremiarnos Entonces También vivimos En una época En la que Se nos exige El éxito Todo el tiempo El hacer las cosas bien Todo el tiempo Y Y nos están construyendo Con un Con un mensaje De éxito constante Y de ¿Viste cuando empezó El llame ya? Satisfacción garantizada Le devolvemos Su dinero Bueno Yo creo que tiene que ver Con eso también No puede haber satisfacción Todo el tiempo No puede haber Todo el tiempo Tampoco Tareas exitosas En alguna te vas a equivocar Y está bien Que te equivoques Y está buenísimo Que en la que no te equivocas Y te sale bien Y te estás rompiendo el culo Para que te salga bien Te des un premio A vos mismo Porque más allá De que el premio Sea lograr Ese objetivo Que habíamos tenido También está bueno El mimo El tratar de no ser Tan duros con nosotros mismos Porque ya está Para eso la vida Entonces Nosotros tenemos que Tratar de preservarnos Y tratar de ser No condescendientes No blanditos No mediocres Pero sí Obvio ¿Cómo no nos vamos a permitir Un autopremio Cuando algo no salió bien? ¿Qué esperamos? ¿La palmadita de quién? ¿La aprobación de quién? No, tenemos que tener La aprobación nuestra Para poder apoyar La cabeza en la almohada En la noche Y dormir tranquilos Aparte Es una estética emocional Necesaria Lo que vos planteás ¿Por qué? Porque el autopremiarse ¿Qué significa en definitiva? Disfrutar Del logro Y disfrutar De lo que tenés No solamente Lo que lograste Sino también Lo que llevó a vos Porque nosotros También movilizamos El universo Para las cosas ¡Ojo! ¡Ojo al piojo! ¡Claro, claro, claro! Yo pensaba también Y quiero invitar a la gente A que nos cuente Si tienen ganas Con el hashtag Calor Paranormal ¿Cuál fue el último autopremio Que tuvieron? Que se hicieron? ¿Con qué tuvo que ver? Si lo quieren contar Numeral Calor Paranormal Numeral Calor Paranormal Y ahora Vamos a cerrar Este programa Con La bendición De Alejandro Centurión Cuando una sonrisa Aparece en el rostro No tiene que ser Solamente Una picardía Que te acordás La sonrisa También significa Situaciones Que volvés a ser reales En este presente Personas Bueno Que vuelven A atraer Justamente La suavidad De su presencia La frescura De su alegría O tal vez Ahora sí El ser con pinches En esto tan hermoso Que es jugarle a la vida Este Y darle siempre Una vuelta más de rosca Pensamos por ejemplo En vos Ben Casero Hoy estaba mirando También digamos En el Twitter Este Algunas cosas Que compartiste Vos Walter Bermúdez Actor, hijo Hermano, amigo, vecino Así has definido Y me parece excelente Que también nosotros Tanto vos Vos, vos, vos Como tono Cada uno de nosotros Y yo Merecemos también Este Recibir Disfrutar Y por supuesto Contagiar esa sonrisa ¿Qué esconde tu sonrisa? Pero que esconde No en el mal sentido ¿Qué alberga? ¿Cuál es el misterio Que Tiene como Transfondo Esa posibilidad De encontrar Tu rostro iluminado? Con ese rostro iluminado Despertémonos mañana Con ese rostro iluminado Vamos a descansar ahora Y con ese rostro iluminado Llevemos adelante Esta hermosa semana Que estamos construyendo juntos Dios abraza Con una sonrisa Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En la noche Del lunes Sigan usando Numeral Calor Paranormal Numeral Calor Paranormal Y sigan usándolo Porque ya se viene El bonus Mañana a las 9 de la noche Volvemos en vivo May Hasta mañana chicos Un placer como todas las noches Besos Centurión Mañana nos vemos también Que cagazo con las historias ¿No? Ahora si Después de la bendición De Centurión A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazarme Hasta que vuelva Héctor Por favor Como venimos haciendo estos días Ya volveremos a los cuentos Por ahora Te pedimos A que te animes En escribir en Twitter Con el hashtag Numeral Calor Paranormal ¿Cuándo fue la primera vez Que escuchaste Trasnoche Paranormal? ¿Y qué significa para vos El programa? Te metes en Twitter Numeral Calor Paranormal O si no Nos podes mandar un Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Héctor Quiero el libro O Héctor Quiero contarles Qué significa para mí La trasnoche paranormal Puede ser un audio también 11 27 84 107 3 Se pueden quedar ahora Con el bonus Hasta las 3 de la mañana Un saludo ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? Gracias por ver el video.